¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Espero que hayan tenido una muy, muy feliz Navidad Y pues... Aquí a mis hijos les tocó un regalo de Santa Claus que les llegó Y pues me puse a pensar, bueno, ¿cómo hacerle para subir más variedad de juegos? Y entonces ahorita está de moda esto ¡Karma Run! ¿Quién lo hizo? Bueno, unos youtubers españoles muy grandes que pues conocerán... Hoy presiento que va a ser un gran día ¡Elíjame! ¡Estoy hecho un chaval! ¡Juntos! ¡Hacia la victoria! ¡Au! 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 Y se pueden comprar, digo, esto lo pueden hacer desde su PC o desde su tablet ¿Cómo? Para el final de cuentas ellos les cuentan ¿Por qué tú entras con una... te descargas la aplicación desde la App Store? A ellos les cuentan con una descarga y le sigue sumando para los juegos No estoy dañando, no estoy haciendo piratería Este juego original, el que está solamente que yo lo estoy jugando desde PC ¿Cómo lo hice? Con una... que este... Con una aplicación para la PC para que puedas jugar Se llama Blue... Blue Apps o algo así No me acuerdo cómo se llama Blue Stacks es como se llama Esta aplicación te permite que tu computador pueda leer juegos Pero al final de cuentas te conectas con una cuenta desde... Desde el Google Store Y bajas el juego Y cuenta como tal Y si yo quisiera comprar algo sería lo mismo O sea, tengo que poner tarjeta de crédito y todo eso para comprar juegos Estos son juegos gratuitos Lo hizo Vegeta Lo hizo Willyrex Elíjame Estoy hecho un chaval ¿Se dan cuenta que cuesta diferente? Este cuesta... Hacia la victoria Que no te engañen mi apariencia Estoy hecho un chaval Bueno chicos ¿Una carrerita? El más caro es Willyrex Elíjame Estoy hecho un chaval Y el mago es el personaje gratuito Yo ya estuve jugando Ahorita llevo como 10 minutos Y pues vamos a ver que tal nos va ¿No? Ese es el personaje gratuito Vamos a jugarlo Y pues vamos a ver como nos va Si tienen ganas de jugarlo No tienen tablet Pero tienen PC ¿Y por qué no? Digo, se puede Es válido No estamos robando Ni haciendo este mal uso de Ah, me morí De las aplicaciones O sea, todo esto está dentro de lo que se puede Y este... Y está bastante padre el juego Es un juego típico de correr Y yo creo que voy a estar subiendo en el canal Juegos de este estilo No exactamente este Pero sí juegos de este estilo Les voy a dejar la aplicación en el enlace del video Para que ustedes en dado caso puedan jugar Desde su PC Sin necesidad de tener una tablet Porque hay muchos que tienen PC Pero no tienen una tablet Y entonces eso los limita a poder En dado caso A correr una tralda ya Me caí Mi puntuación máxima No sé Por ahí a la parecer Mira, 962 Malísimo, ¿no? Otra vez Es Otra vez Es Adiós Adiós Oye, qué rápido Cero Este... Pues se vale ¿No? Se vale, se vale Porque yo hice la idea De que dañar A los derechos de autores En este tipo de casos Y como que no va, ¿no? Digo, si ellos están haciendo un esfuerzo Por hacer un juego gratuito Y todo Pues está bastante bien, digo Y aquellos que quieran Este... Pues comprar El... El personaje de Willyrex Eso lo pueden hacer Desde aquí mismo Se los digo Lo pueden hacer Pueden este... Igual meter su... Su cuenta De Paypal Y todo eso Y... Y... Comprar el personaje Si quieren hacerlo No necesariamente Tienen que comprar La... La tablet O la... O el... ¿Cómo se llama? Su celular Que lo pueda soportar, ¿no? Porque hay quienes tienen celular Pero resulta que no tienen Este... Android O el sistema operativo Que tienen Es... Este... No les permite jugar el juego Bueno, si tienen la PC Pueden también hacerlo así De hecho yo tengo en mi teléfono Ay, no llegué Y este... Y trate Yo no... Yo tengo Windows Phone Y hasta el momento No... No ha salido Miren, nuevo record Nueva puntuación máxima Ay, miren 1664 Entonces vamos a jugar Otro más Otro más Vamos a ver Hasta dónde llegamos ¿Quién hace más puntos? Si... Si pueden hacerlo Pueden grabar Me gustaría que mandaran Respuesta en video ¿Y cuáles fueron? O simplemente una respuesta ¿Sabes qué? Yo logré hacer Este... Ah Creo que está mal Y por ese oro Este... Logré irnos Este... Logré hacer 50 mil puntos ¿No? Perfecto Porque de hecho Ellos van a estar dando Me parece que Este... Regalos O premios A los que Logren hacer Mejor puntuación ¿No? A los más pro En su juego No Me bajé demasiado rápido Otro más Otro más Otro más Les diré que ya Lo estuve jugando En la tablet De mis hijos Y... Tiene una jugabilidad Muy buena O sea Se ve que si le Le echaron Coco al asunto Es un juego Que está bastante Bastante bueno Ah No lo agarré Brincamos Matamos Perfecto Perfecto Hacia acá Destruimos esto Brincamos No llegué No fue el mejor record Que tengo Pero bueno Vale la pena Eh Los personajes Los recomiendo Si tienen una Una tablet O un teléfono Que soporte El juego O que tenga No vamos para acá Que tenga Android Porque es en el que Estoy viendo Que lo tienen El Windows Phone Yo no lo he encontrado Digo Mi teléfono No sé si a lo mejor No lo quiere Este dar Pero yo en Windows Phone No lo he encontrado Pero dicen que Al parecer Después va a estar Digamos No Me dieron los hielos Uuuh Chacón Pero pues en lo mientras A ver No Hay ¿Por qué no matar al zombie? Otra vez Uff Uff Mata, mata, mata Hacemos abajo Y vamos acá Matamos a ellos Porque tenemos Esta Hace abajo Muy bien Hacia arriba Y disparamos Con el peso Yo no sé Yo no sé Quien lo ha jugado Este Podría decirnos Que le ha aparecido El Cuellito Uff Pensé que chocaba Derecha Muy bien Vamos a la avenita Les voy a decir que Ah Me aventó No he logrado No he logrado llegar Con el Con el dragón Ay 2000 Ya subí puntuación Perfecto Al parecer Ya estoy Agarrando Más el hilo A esto Hacia abajo Hacia arriba Hacia al lado Perfecto Hacia arriba Y disparamos Hacia donde es acá ¿No? Le damos a este Le damos a este No 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 Me estoy A otro lado Ah Error mío Le di de manera Equivocada Este De hecho Ellos hicieron La presentación De su juego Au Ese no debí venir La música es buena Esta entretenida Este me recuerda A eso De los ¿Cómo se llama? De los 8 bits De los juegos de 8 bits Que este Que tengan exactamente Eso ¿No? Y la más famosa Yo creo que de todas Es la de Mario Bros Y cumple Se nota que son gamers Y que saben lo que Lo que buscan En un juego Híjole Me fui con la Con la finca Matamos hombres Matamos hombres Derecha Brincamos Yo creo que pro Brinco y mato Así Así es como se hace Brincamos Acá Y hacia abajo Y matamos Vientos Centro Y disparo Vientos Izquierda Derecha Brinco Brinco Uff Derecha Quiero llegar Nada más Con el Ender Dragon Ojalá Lo logro Lo logro Brinco Brinco Derecha Uy no Fue demasiado derecha Ah Te di dos Uff Bueno Podría haber seguido Pero no No quiero Gastar mis diamantes Pero nada más Tengo uno O no sé Pero no No quiero gastarlo Solita Izquierda Mato Derecha Mato Tiro Tiro Mato Acerca Brinco Excelente Mato Brinco Y la puntuación Sube Uff Uff Demasiado Me adelanté Sentí que iba muy lento Hacia acá Tomamos el oro Matamos 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 Vientos Hacia abajo Muy bien Mato 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 Por dos Brincamos Brincamos No quiero jugármela con eso Brincamos Ay Me tardé demasiado Es algo Diferente Jugar con mouse Que con el Que con la tablet Es mucho más fácil Con el dedo Digo Esta realmente Esta pensado Para una tablet No esta pensado O para un sistema Tón Más que nada Porque digo Hay teléfonos Que si lo Lo van a jalar Pero pues yo ahí Les voy a dejar En la descripción El video El programa Y en el programa Tiene que hacerse Pues obviamente Para descargar Desde Android Tiene que Hacerse su cuenta Una Una cuenta Google Y ya después de ahí Entran igual Al Al App Store De De Google Y listo Descargan Todo Como Normalmente Se haría Desde 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 una Aplicación Normal O sea No No tiene Nada del Otro Mundo Descargan El programa Lo instalan Este Y después Bajan El juego Desde La App Store Ahora Que fue eso No se Que hice Creo que Gaste Mi Diamante No Quería Gastar Mi Diamante Bien ¿O no lo Gasté? No se Matamos Este Bien Matamos Este Y brincamos Mientos Uff No Este es de ambicioso Ya que ir por el otro Y el otro Y no Matamos Este Derecha Hacia arriba Perfecto Vaca Vaca Esta cosa Izquierda Perfecto Hacia abajo Vaca Plincamos Derecha Derecha Plincamos No 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 Vamos a comproarlo Ay No me Deja Dice 25 Le va a dar Pues ya no modo ¿Cuándo dice? ¿Cuándo logré un nuevo récord? Un intento más Y terminamos ¿No? No sé si quieren que les deje el tutorial De cómo se instala Es bastante fácil Simplemente lo Lo instalan Y tantan se acabó No, yo creo que de hecho No voy a hacer el tutorial Es muy simple Descargan el Programa que les voy a dejar En la descripción del video Lo instalan Tal cual Este Y listo Luego cuando bajan Lo que es el El APK Este O de hecho No tienen que bajar Ninguna APK Porque lo van a bajar Del App Store O sea No Es que yo estaba pensando En el tutorial Que estaba viendo Que decía Que descargaran Pero yo estaba buscando Esta aplicación Y esta aplicación Venía con la descarga De un juego Y descargas el APK Y no sé qué Y lo Pero este Lo instalan Le dan así Se van al 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 Woodstock Y Y Y listo Este Descargan El juego Tal cual Así lo descargan Como si estuvieran En una tablet O como si estuvieran En cualquier otra cosa Ah este se brincaba Era forzado No pueden matarlo así Este Lo instalan Lo juegan Y ya Ah yo quería Agarrar el otro arco Muy bien De hecho Ellos ya tienen Por mi Ay Dejé mucho esa parte Este Por mi Y por mis hijos Que descargaban Exactamente descargaban Eso porque ellos También ven a Willyrex Y ven a A Vegeta Así que Que bajaron Ah miren El ¿Cómo se llama? El juego O sea Me dijeron Bájame 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 Ya solo Bajé No No Seca Seca Ay 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 Bueno Bricamos Bricamos A la De No Ambicioso ¿Qué dice? Blablablabla 9 3000 Ah Nueva puntuación Perfecto Último Último Intento Llevamos Buen Tiempo ¿No? Último Intento Este es el Último Oscuro Quiero ver Al Ender Dragon Brincamos No Bueno Penúltimo Intento Este ya es El último Ahora Si ya no Logro Llegar Ni siquiera Al End Pues ya Me doy Por bien Servido Pero en verdad Es una buena Opción Que les Les traigo Para que puedan Jugar Este juego Y puedan Jugar Muchos De hecho Voy a Estar subiendo Juegos Del Free2Play Juegos Que la App Store Tiene Gratuitos Y de hecho Voy a estar Jugando Esos Porque es una Forma De tener Acceso A Juegos En tu Computadora Que estarían Disponibles Solamente Para la Versón Android Y que Los puedes Guardar Desde tu PC Y no pasa Nada Se me olvida Que haya Yo Yo Pues bueno Otra más Otro Otro más Este es el último Se los juro Ya Es Promesa Promesa Venga Hacia abajo Bueno Hasta aquí Llegué Ya Me choca Que dame Así Modos Ay 355 Es muy malo ¿No? Debo de cerrar Mínimo Con mil Porque si no Sería así Como que Malísimo De hecho Ellos cuatros Hicieron Diez mil ¿No? Que Tres mil Para hacer Este La verdad Es que lo juego Yo creo Que está Bastante bien Ay Me mató No Cuando llegue A mil Ahí Si nunca Llego a mil Voy a jugar Diez horas ¿O qué? No Debo de llegar Debo de llegar A mil Vamos a superar Mi récord No No Mínimo Prende Con mil Prico Disparo Derecha Derecha Agarramos El arco De todas maneras Disparamos Por si las mosquillas Miren Ya vamos Con dos mil Y algo O sea Vamos bastante bien Vamos a tratar De llegar A los cuatro mil De hecho Vamos a tratar De llegar Con el Con el Ender Dragon ¿No? Brincamos Brincamos No Caí ahí No puedo creerlo Bueno Hasta aquí dejamos Tres mil Ocho Tres mil Tres mil Tres mil Cientos noventa Y tres Está bastante bien Este En la descripción Del video Les dejo El link Para que descarguen El programa Hagan su cuenta De Google Y puedan jugar Se dan cuenta Es como si esto Fue una tablet De hecho Yo tengo aquí Juegos Que ya Descargue Le podemos dar De hecho Aquí Nos salimos Nos va a decir Bla 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 Ah si Nos vamos a inicio Este Damos que si Es como si fuera Es un emulador Pues para Para Android Lo que tengo aquí Pero funciona exactamente igual Te metes a la A la aplicación Y todo el asunto Bueno chicos Una carrerita Bueno chicos Una carrerita Elijame Estoy hecho un chaval Elijame Estoy hecho un chaval Juntos Hacia la victoria Au 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 No cambian los Que no te engañe Mi apariencia Estoy hecho un chaval Juntos Hacia la victoria Au 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 Elijame Correré como si no hubiese un mañana Bueno chicos Una carrerita Bueno Pues aquí la dejamos Que tengamos esta tarde noche Día Espero les haya gustado Este Si dan like y comentas Se les agradece como siempre Y voy a tratar de estar subiendo ahora Este Más de esto Un poco menos del otro A lo mejor vamos a meter juntos Pero no revueltos Lo que es este The Lost Lo vamos a dejar un poco paradito Porque falta que entre De hipster Y cosas así Y a lo mejor lo que vamos a hacer Es iniciar una nueva etapa De The Lost Este O juegos más bien Este De servidores Porque Hamachi la verdad Me carga mucho Y creo que le Que le doy mucho esfuerzo A lo que es el computador Entonces ahorita a lo mejor Vamos a irnos un poco a servers Vamos a dejar un poquito de lado A The Lost Ya llegamos a muy adelante Y ahí vamos a empezar otra vez Con reviews Es lo que vamos a hacer En este año nuevo que viene ¿No? Básicamente es como vamos a empezar Vamos a meter juegos de aquí De la De lo que sería del App Store Y es una forma de que podemos jugar Y ver nuevas cantidades De hecho podemos De hecho Vamos a ver Como está el asunto Aquí ¿Quieres salir de aquí? Si se dan cuenta Si se dan cuenta Está loggeado Con mi cosa esta Vamos a crecer Esto sería La interfase Pues del Lo que es el El juego este ¿No? O bueno De la cosa esta Si se dan cuenta Estos juegos son gratuitos O sea No tiene nada Esto lo descargas igual Lo puedes jugar El 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 Subzombies 2 El 1 Este Karma Run Y entonces No sé Pues te vas aquí A lo que sería El App Store Creo que ya la tengo abierta No me acuerdo Mira Aquí está Creo que es este No Esta es la aplicación Es como si la estuvieramos viendo Entonces vamos para atrás No sé Por ejemplo Si nos metemos aquí Me manda Ya ven Ah no Tiene me mandado Whatsapp Vamos a meternos a otro Yo está Whatsapp Pues no quiero hacerlo Vamos de aquí Whatsapp Whatsapp Este Tiene para hacerlo Pantalla completa Mínima Bla 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 Acepta No Vamos para atrás Hombre Vamos para atrás Para atrás Para atrás Vamos de aquí No sé Por ejemplo este Nos va a mandar otra vez Al Al Play Store Y por ejemplo aquí Este Pues podemos buscarle Igual lo mismo Nos podemos irnos un poquito Para atrás Y aquí dice Aplicaciones Top gratuitos Que es donde yo voy a estar Bajando ¿No? Tenemos este Boxbony Facebook Podemos irnos No sé Por ejemplo Aplicaciones Creo que está Juegos Nos vamos por ejemplo Aquí a aplicaciones Ya ven Como estoy aquí ligado Aquí está Rafael Guzmán Bla 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 Gmail O sea todo O sea El de Karma Room De hecho a ellos Les cuenta como una descarga O sea no hay problema En este aspecto Estamos ¿Dónde está Juegos? Top gratis Nuevos Por ejemplo Top gratis nuevos ¿Qué tienen? Pues tienen esto Por ejemplo Están ahorita en el Top gratuito Y lo estamos viendo Desde aquí Está esta La gatita Que a lo mejor La subo Porque yo creo que También a muchas niñitas Les gustaría Vernos este tipo de cosas ¿No? De juegos de niña Tenemos este El de los pingüinos El de Marvel Entonces hay varias cosas Que igual Podemos ir metiendo Hay una cantidad Impresionante A mí hay juegos Que me gustan mucho De la Del Android Que la La versión Windows Phone No tiene Por ejemplo Este de correr También me gusta ¿Qué más? No sé Hay varios Que son muy Muy buenos La verdad Son muy buenos juegos Para ser Free to play Están muy padres Los puedes descargar Puedes jugar Estaba viendo Que hay uno De Yu-Gi-Oh Y me parece Que es gratuito No me acuerdo Si lo encuentro Pues igual lo subo Porque a mí me gusta Yu-Gi-Oh Por ejemplo Está este de Este MCPE Mod Locator No sé Minecraft Pequeño O algo así Dinosaurios Pistolas Entonces vamos a meter Varios juegos Para meterle Mucha variedad Ahora al canal Ahora al canal Va a tener mucha variedad Es lo que voy a hacer Vamos a meterle Varia variedad Ah mira Aquí está Este Este Yu-Gi-Oh Duel Generator Entonces vamos a verlo Dice instalar Como se dan cuenta Está ligado A mi cuenta De De Google Así que al final de cuentas Yo creo voy a descargar Este se me antoja Pero creo que está en inglés Si está en español Pues súper perfecto ¿No? Y de hecho pues Ah Saben cual me gustaría Pero este creo Si este es de costo Igual y me lo compro No sé Quiero jugar este El de Duelo de cartas De Este Guerra de cartas De De Yu-Gi-Oh No sé si está muy bueno o no Pero bueno Este Si le dan like Comentan Si les agradece Que tenga mucha tarde De noche a día Y nos estamos Viendo y escuchando Feliz año Por si no llego a subir Que yo creo Si voy a estar subiendo ahorita Hasta año nuevo Este Feliz navidad Y Pues que más de me cabe decirles Solamente un Chao Chao